Una participación real en la toma de decisiones sobre las acciones que se adoptan para mejorar la calidad de vida de ellos, los adultos mayores, ser considerados como un sector prioritario en servicios como salud, municipio, vivienda, entre otros, es como comienzan a celebrar el mes de los grandes. Porque no le dan ninguna parte caída aún. Todos te hacen espera, tres meses, cuatro meses, qué sé yo. Imagínense, dan remedios para seis meses. Y mientras en seis meses uno no se puede enfermar, no se puede caer, no se puede hacer nada. Uno va a hacer un trámite, lo tienen para un lado, para otro, y al final no llegamos a ningún término bueno. Entonces pedimos que se nos respete como adultos mayores, que tengamos más beneficios. Para dar inicio a la celebración del mes de los adultos mayores en pleno corazón de Talca, se realizó una jornada llena de música que permitió recordar parte de las historias vividas. A través del baile y el teatro, demostraron que están más vigentes que nunca, que son capaces de realizar todo lo que se propongan. Vamos a crear nuevas fuentes laborales para los adultos mayores. Nosotros tenemos pensado, se lanzara a través de FOSIS un proyecto piloto que es el cuidado de otros adultos mayores con una remuneración mensual para estos adultos y va relacionado adulto mayor cuida a otro adulto mayor. En la ocasión se anunciaron otras acciones que van en directo beneficio de este creciente sector de la sociedad con el objetivo de mejorar su calidad de vida. La idea de la ciudad es amigable, es que todos los organismos públicos, tanto como privados y la sociedad en general, puedan ir desarrollando políticas que vayan en favor de la inclusión de los adultos mayores, que haya más oportunidades y que sea, tal como dice el nombre, una ciudad más amigable para ellos. Tenemos varias preocupaciones, una de esas es salud, otra es el tema de las pensiones, pero como gobierno no estamos haciendo cargo, y en base a nivel regional también, estamos trabajando para la elaboración de la tarjeta del adulto mayor, en donde eso le dé la posibilidad de ser atendido en forma prioritaria. De esta manera es como se inician las actividades para celebrar a los grandes. Durante todo octubre habrán actividades pensando en ellos en todo el territorio maulino. Gracias. 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 Gracias.